Buenas, continuando sobre mi serie de kubernetes y sobre el video anterior que hice sobre taints y tolerations, hoy vamos a hablar sobre el node selectors y node affinity que nos va a servir para asignar pods a diferentes nodos. Habíamos explicado el video anterior taints y tolerations que eso nos permite del lado del nodo evitar que algún pod se asigne a nuestro nodo. Es como de alguna forma ponerse como un repelente haciendo que el nodo no pueda recibir ningún pod y después ponerle como un antídoto para que pueda caer en ese nodo que tenga ese repelente. Básicamente ese es el tldr del video de taints y tolerations pero lo voy a poner acá para que lo chequeen en el caso de que no están al tanto de lo que es. Después del lado de los pods nosotros podemos hacer cosas también para asignar esos pods a diferentes nodos. El más simple de todo es el que se llama node selector. Con node selector nosotros podemos definir una variable dentro de nuestro pod o nuestro deployment o de nuestro daemon set o stateful set también y decirle que machee una label del nodo para saber dónde tiene que ir ese pod. Si no hay ningún nodo que tengas a label o el nodo que tengas a label no tiene más lugar para recibir tu pod, el pod no se va a esquedulear, no va a caer en ningún lado. Entonces node selector es una forma súper simple de asignar un pod que vaya al nodo que nosotros queramos. ¿Cómo hacemos entonces para usar node selectors? Súper simple. Agarramos un nodo y le ponemos una label. Esto se puede hacer con kubectl label nodes. Le pasamos el nombre del nodo y después le pasamos la label con el valor. Después hacemos un get nodes con show labels. Vemos que tenemos todos nuestros workers y acá vamos a tener nuestras labels. Ya de por sí Kubernetes agrega labels a nuestros nodos e incluso dependiendo la cloud en la que estés corriendo también puede agregar otras cosas que ya lo vamos a ver para qué nos puede llegar a servir. Pero de esta forma nosotros le podemos agregar por ejemplo una label que sea el tipo de disco que tiene, en este caso un ssd y después para nuestro pod de nginx le ponemos un node selector que tenga la label dos puntos del valor. Así de fácil. Una vez que aplicamos esto, fíjate que nuestro pod de nginx se va a asignar al worker cero que es el que tiene esa label. Casos de uso para esto. Supongamos que nosotros queremos asegurarnos de que nuestros pod de nginx vayan, como mostré acá, a los nodos que tienen discos ssd porque son más rápidos, de esta forma lo podemos hacer. Otro caso de uso por ejemplo podría ser nodos que tengan una gpu donde nosotros podemos decirle a algunos servicios por ejemplo de inteligencia artificial o algo así que usen esa gpu o supongamos que tenemos nodos que corren en una nube en especial. Capaz tenemos un clúster que vaya de diferentes nubes o tenemos un nodo que vaya en una zona en especial. Entonces nosotros podemos asignar esos pods a diferentes nodos. Entonces hay varios casos de uso donde nosotros podemos usar node selector para asignar esto. Entonces súper simple, node selector la más fácil. Después tenemos affinity y anti affinity que es más o menos parecido a node selector pero nos permite hacer algunas cositas más. De la misma forma que node selector, affinity y anti affinity usan labels en el nodo para nosotros hacer las reglas. Entonces acá tenemos un ejemplo de un pod que tiene una node affinity y fíjate que dice affinity affinity node affinity require during scheduling ignore during execution y después tenemos prefer during scheduling ignore during execution. Esas son las dos opciones que nosotros podemos usar dentro de node affinity. Como su nombre lo indica el que dice require during scheduling ignoring during execution, perfecta pronunciación, nos dice que sí o sí tenemos que machar esto para que el pod se jedule. Si no está esa label el pod se va a quedar pendiente y no va a caer en ningún nodo. Entonces en este caso estamos diciéndole que sí o sí que sea requerido que el nodo tenga una label que se llama topology kubernetes.io barra zone. Y fíjate que tenemos operators. Podemos hacer varios operators. Podemos hacer in que sea equal, que lo contenga, que no lo tenga. Podemos hacer varios operators, que esto es lo que nos diferencia un poco de los node selectors. Y le podemos pasar valores. Entonces de esta forma nosotros lo que estamos haciendo es decirle que este pod sí o sí vaya a aquellos nodos que tengan esta label con esta zona. Como dije recién, algunos proveedores hacen que kubernetes le ponga algunas labels automáticamente a los nodos diciendo por ejemplo en qué zona están. Esto no es ninguna sorpresa. Y entonces de esta forma vos podés decir, bueno quiero que este tipo de pods estén siempre en las mismas zonas porque queremos reducir la latencia por ejemplo entre ellos. Entonces tal vez tenés como una familia de pods que siempre estén en zonas iguales y otra familia de pods que tal vez estén en otras zonas. De esta forma lo podemos hacer. También podemos hacer prefer during scheduling y ignore during execution que vendría a ser lo mismo que recién pero es como un soft requirement. O sea, ¿qué quiere decir? En el caso de que no haya ningún nodo que cumpla esa propiedad, lo va a esquedulear igual en otro lado. Obviamente va a preferir ponerlo ahí si es posible y si no lo va a hacer en otro lado. Acá lo mismo, estamos usando otra key que se llama another node label key y el valor le podemos poner un peso porque podemos poner varias selecciones y le podemos poner diferentes prioridades a esa selección. Entonces como puedes ver es mucho más complejo las cosas que podemos hacer, mucho más potente. Entonces ¿qué quiere decir esta configuración de este pod? El nodo sí o sí tiene que tener estas labels que se llaman zonas, tiene que tener este valor sí o sí para que se machee y vaya a ese pod. Y preferentemente debería tener otra label con este valor para que caiga ahí ese pod. En el caso de que no haya ninguna o no haya lugar, va a ir en otro lado siempre y cuando se cumpla la primera. Como dije, los operadores pueden ser in, not in, existe, does not exist y puede ser greater y lesser, later, lesser, menos. O sea, puedes poner un valor de un número y ponerle mayor o menor. Y después, aparte de los node affinity, tenemos los pod affinity, donde nosotros podemos definir reglas entre pods. De esta forma nosotros podemos evitar o hacer que pods compartan por ejemplo un nodo o no lo compartan. En este caso vamos a poner una pod affinity que dice required new scheduling, in order new execution, donde va a tener una label que se llama security y que tenga valor S1. Entonces lo que va a hacer esto es, va a buscar el nodo y se va a asegurar de que haya un pod que tenga la key security y que tenga el valor S1 y que comparta la misma zona en el nodo. O sea que el nodo va a tener que tener esa label y va a buscar los pods que estén corriendo en algún nodo con esa misma label y que tengan este valor en la label security. Entonces de esta forma nosotros nos aseguramos de que todos los pods en la misma zona que tengan esta key se juntan. De la misma forma podemos hacer un prefer during scheduling in order during execution, que va a ser lo mismo como dije recién, pero esta cosa va a ser una preferencia y no un requerimiento. Lo mismo. Y el último caso es un pod anti affinity. Esto está muy bueno para evitar que dos pods que cumplen alguna regla no vayan al mismo nodo. Esto es algo re común en el mundo de los monolitos y en el mundo de aquellos pods que tienen mucho tráfico. Por ejemplo, nosotros tenemos nodos que corren pods de Nginx. Solamente tienen pods de Nginx. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Tenemos labels en nuestros nodos que machean un tipo de nodo que nosotros lo nombramos de Nginx. Tenemos un node selector en los pods de Nginx para que solamente caigan en los nodos de Nginx. Y aparte tenemos un pod anti affinity que está como required during scheduling in order during execution. Y le ponemos la key up, el valor le ponemos Nginx. Le decimos que se fije en la key del nodo que se llama hostname para ver si machea. Entonces de esta forma nosotros nos aseguramos de que cuando Kubernetes quiera esquedulear ese pod, va a primero fijarse en el load selector. Va a decir sí o sí lo tengo que poner en estos nodos que tienen el label Nginx. Nginx se va a fijar que adentro de alguno de los nodos donde va a ir a esquedulear, por el hostname, o sea que no machee el hostname, que haya otro pod con esa label up igual a Nginx. O sea que nosotros nos aseguramos de que ningún pod de Nginx esté compartiendo un hostname con otro pod de Nginx. Entonces con esta combinación nosotros nos aseguramos de que cada pod de Nginx esté solito en su nodo. Solito entre comillas porque en realidad nosotros también corremos otras cosas en esos nodos. Obviamente corremos daemon sets, servicios monitoreos y todo eso. Pero la aplicación en sí, o sea, pods de aplicación solamente corremos Nginx y nos aseguramos de que no compartan al nodo. No sé si han notado en todas las opciones que yo dije required during scheduling, ignored during execution y preferred during scheduling, ignored during execution. Siempre es ignored during execution. O sea, no podés de esta forma sacar pods de un nodo. Una vez que el pod ya está esqueduleado, con esta label, por más que vos le saqués la label al nodo o al pod, Kubernetes no lo va a sacar. En cambio, para los taints y toleration sí es el caso. En el caso de que vos quieras drenar un nodo, es muy interesante. En realidad lo que hace Kubernetes es ponerle un taint al nodo, que se llame node not ready en algunos casos. Y de esa forma todos los pods saben que no pueden cumplir ese taint, no tienen el tolerancio para ese taint. Y automáticamente Kubernetes lo saca al pod del nodo. Qué interesante cómo Kubernetes extendió la funcionalidad que ellos usan para drenar nodos a cualquier persona que quiera usarlo. O sea, vos podés, si querés drenar un nodo y querés no drenar, no hacer kubect y el drain, podés hacer un taint, node, cualquier cosa. Y ningún pod va a machar ese taint y se van a ir del nodo. ¿Copado? ¿No? ¿No les parece? ¿Les parece copado? ¿No te parece copado? En este canal nos ponemos contentos por estas cosas, me pareció buenísimo. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Hoy hablamos entonces de un poquito de Tense y Toleration, terminamos ese tema, hablamos de Node Selector, que es la forma más fácil de seleccionar un nodo para un pod. Y hablamos sobre Node Affinity y Pod Affinity y Pod Anti-Affinity para asignar esos pods en diferentes nodos y hacer reglas para que no macheen, para que no se junten esos pods que se portan mal juntos. Es como cuando el nene se porta mal a mi hijo, a mi hijo le pasa, se porta mal con otro nene, entonces no los sientan juntos en la misma silla porque se empiezan a pelear. Entonces ahí la seño lo que hace es hacer un pod anti-affinity. Entonces, ¿cómo sería un pod anti-affinity para dos nenes que se portan mal? Pones Topology Key, banco, el banco donde se sientan. Y le pones el value, el value, nene que se porta mal, igual y pones la lista. Entonces de esa forma te aseguras de que no macheen el banco los dos nenes que se portan mal. Nunca compartan el banco. Buenísimo. No sé cómo lo vas a arreglar a esta parte. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Suscríbanse para más videos. Dele a me gusta si les gustó. Dele a me gusta si sola seño de mi hijo, seño Lucrecia. Y tenés un pod, un niño anti-affinity para que tus niños... En realidad tenés un niño anti-affinity solamente para mí, solamente para el mío. Tenés ahí Dimitri, lo tenés ahí. Y de esa forma hace que no... Bueno, está bien. Si de esa forma hace que no se peleen y se controla todo, está todo bien. Te perdono, te perdono señor... Como dije, señor... Sara. Algo así era. Bueno. Denle a me gusta. Ah, tengo una ramera... ¿Viste la ramera nueva de Pelabana? No, no, dejen ardearla. De una charla. Voy a poner el link en la descripción en Chile. Tengo unos airpods que tienen al cuadro, como en este. Ya me gané. Corré una maratón también, lo tengo acá. Corré una maratón. No. Me da mi vida de Pelabana, de Pelabana, de Pelabana. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.